En las granjas actuales, los animales pasan toda su vida confinados en espacios minúsculos y oscuros, sin poder casi moverse, sin ver el sol ni el campo, rodeados de sus propios excrementos. Imagina lo que para ello supone vivir así. Es algo que les causa un terrible sufrimiento y frustración. Algunas de estas granjas son macrogranjas, lo que quiere decir que en ellas se hace sufrir a miles de animales. Pero en otras granjas más pequeñas los animales se hacen que los animales se hacen que los animales sufren del mismo modo. Finalmente, todos acaban en el matadero, donde les quitan su vida, la única que tienen, en medio de un terrible dolor y miedo. La palabra maltrato se queda corta para describir lo que padecen los animales. Constituye un sufrimiento masivo, continuo y generalizado. Se ha criticado a las granjas por sus consecuencias para los seres humanos o el medio ambiente. Pero no debemos olvidar que sus víctimas principales y directas son los animales. Por este motivo, cada vez más personas se unen a la defensa de los animales y rechazan su explotación. Tú también puedes hacerlo.